Buenos días gente, soy Guadalupe 76. Vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos. Vamos a empezar ya a disputar la jornada número 12 de nuestra liga. Y vamos a echar un vistazo a los emparejamientos de esta jornada. Vemos aquí, vamos a empezar con un Classic Dynamo de Kiev contra Classic Man United, buen partido. En Anfield, Classic Liverpool contra Esteabo de Bucarest. Benfica contra Paris Saint-Germain. En Highbury, Classic Arsenal contra Classic Inter, otro buen choque. Classic Bayern contra Classic Ajax, buen partido. En Ocán, Classic Barcelona, Classic Juventus, partidazo. En Mestalla, Classic Valencia contra Classic Real Madrid, tremendo. En el Vicente Calderón, Classic Catriona Madrid contra Dortmund. Classic Esparta de Moscú contra Classic Miran. Y cerraremos con Estrella Roja de Belgrado contra Classic Chelsea. Bueno, pues vamos con los dos primeros partidos de la jornada 12. Vemos rápidamente cómo está la clasificación actualmente. Valencia líder con 23 puntos. Seguimos por el Arsenal y PSG 22. Y cuarto Inter con 20, ¿no? Y a la zona baja, cierra Classic Barcelona con 11 puntos. Benfica con 11 y Ajax con 10 puntos. Y máximos goleadores, pues tenemos a Marco Van Basten y Shevchenko del Dynamo de Kiev con 8 goles. Bueno, vamos a empezar con este gran partido en el Olímpico de Kiev. Dynamo de Kiev contra Classic Manchester United. Estadio, Lovanovski y Dynamo. Uniforme. Vamos a ver, vamos a poner este de Vodafone, por ejemplo, para variar. A ver cómo tenemos los jugadores. Vamos con el Pichisi, ¿no? Junto con Marco Van Basten y Andrei Shevchenko. Ostras, están cansadísimos los jugadores, me estoy dando cuenta. Mijar Shevchenko. Vamos a meter a Mijar Shevchenko. A ver, Montillán. Zavarov. ¡Joder! Mal están. Y arriba... Olexalenko. ¡Joder! Está cansadísimo. Vamos a poner al extremo derecho a este hombre, ahí. Segunda punta. Redbrock. ¡Qué problemas para configurarle el 11! Vamos a meter ahora el derecho suplente. Kacheridi. Bueno, tienes que hacer algunos cambios porque es tan fatal, ¿eh? Shevchenko no lo puedo quitar. Bueno, pues habrá que morir con esto, ¿eh? ¿Quién es el capitán? Andrei Shevchenko. Vale. Vamos a ello. He tenido que hacer cambios porque entre las flechas que estaban bajas y sobre todo físicamente estaban bastante cansados, ¿eh? Los de Dinamo. Esto puede ser un hándicap para jugar contra un poderosísimo Man United. Vamos a ver qué pasa. Disfrutamos la presentación en Olímpico de Kiev. Primer partido correspondiente a la jornada 12. Creo que este es el partido número 111 de nuestra Superliga. Obanowski, Dinamo, Estadion. Ahí está, Andrei Shevchenko. Contra Bobby Charlton. Vaya animación que tiene el Man United también, ¿eh? Ahí está. Andrei Shevchenko, Pichichik, junto con Marco Van Basten, frente a... El grandísimo Bobby Charlton. Vemos a Schmeichel, a Río Ferdinand detrás. Vamos a repasar las alinaciones. Bueno, jugamos con Schofowski, la portería de Mayenko, Kutislava, Kacheridi, Budko, Mikhail Ichenko, Alenikov, Rebrox con la manija, Blochkin por la izquierda, Metreveri por la derecha y arriba Andrei Shevchenko. He hecho tres cambios en la alineación inicial. Frente a Man United con Peter Smeichel a portería, Patrick Ebrard, Río Ferdinand, Biddich y Gary Neville. Paulins, George Best por la izquierda, Dave Beckham por la derecha, Bobby Charlton con la manija y arriba Eric Antona y Van Nistelrooy. Equipo de gala del May United que no ha rotado, no ha hecho ninguna rotación con respecto a su alineación inicial. Este año menos tiene que conducir a victoria. Andrei Shevchenko que no marcó la anterior jornada, tampoco lo hizo Van Basten. Están ambos luchando por el Pichichi. De momento. Buen balón. Uy, sí, he llegado. Oh, qué paradón. O pensaba que no llegaba. Dejalo botar. Bien. Pensaba que no llegaba Shevchenko y ya ha llegado al final, eh. ¿Y para dónde Biddich es Michael? Mijalichenko. Uf. Mijaín Mijalichenko. Famoso y célebre centrocampista de la Unión Soviética. Me encantaba este jugador bien de jugar, eh. Vale, qué disparo, cómo buscaba la escuadra ahí. Y ha sido un gol de bandera, eh. Bueno, ya está avisando el... El Dinamo, eh, que va por todas. Manchester, the worst defense in the league, dice. Sabía que era el Barça o el Ajax que había encajado más goles. Fuera de casa, la verdad que ha encajado bastante goleadas el Mayoneter, eh. No. Cuidado. Uf. Qué buen balón. Qué paradón. Uf. Que salía a la contra. Uf. Abortada. Qué paradón ha hecho nuestro portero. Shofowski, que es un buen guardameta. Va a ser el tío mordido porque lo ha rechazado muy bien en defensa, eh. Shevchenko. Buah. Qué paradón. Qué paradón de Peter Schmeichel, eh. Con una mano, además, eh. Mano dura ahí. Vamos a verlo porque ha sido espectacular la acción, eh. Qué buena recuperación de Blotkin. Aunque está cansado de muchísima calidad. Tiro a romper de Shevchenko. Y qué manopla ha sacado Schmeichel. Espectacular, eh. La acción de partido, eh. De momento. Qué buen centro. Vamos, Shevchenko. Oh. Uf. Cómo ha buscado la escuadra. El central, hermano. El Kulislava. El central zurdo del Dinamo. Y quiere ir ampalado, eh. Es lo que había que hacer. Tirarle de ahí. A ver si sale una flauta. Fijaos qué disparo ha sacado. Uf. Bueno, sí. Se ha ido bastante desviado. Nunca se sabe. A ver, a lo mejor la clave de la escuadra. En este juego hay que probar. Buen partido, eh. Va a ser el partido inaugural de la jornada 12. La verdad. Bastante bueno, eh. Porque Mario de Van Nistel, macho. Bien. A ver. Uf. Como ha salido. Uf. Chilenaza. David Cantona, el 23, eh. Oh, no. Eso fue una oportunidad. Qué oportunidad. Qué oportunidad. Qué oportunidad. Entonces, yo creo que ligero dominio nuestro. Pero no hemos conseguido... Joder, qué error ahora, macho. No hemos conseguido marcar gol. Bien. Joder. Que parece que se la llevan y luego no. ¿Sabes? Otra vez. Uf. Qué buen quiebro. Vamos a la contra. Uf. Madre mía, que intentaba un pase. Tiene que haber tirado con Mihalichenko. Que tiene un disparo. Cuidado ahora la defensa. Bien, despejada. 0-0 al descanso. Partido igualado. Pero yo creo que hemos jugado mejor, eh. El día hemos jugado mejor. No me atrevo a meter a los que he rotado. Pero con ellos, con los tres titulares que he quitado, seguramente iríamos por delante del marcador. Aunque fijaos que ha dominado el Mayunete del 59%. Me sorprende esa posesión. Yo creía que habíamos tirado más nosotros. Vamos a hacer una parte a por el Mayunete. Que bien. Qué buen centro. Uf. Lástima. Buah. Qué entrada, macho. Ahí no llego. No llego. Falta. Bueno, había que hacerla para evitar la contra, eh. Falta Josh Best. El nori randés. Bueno. Veremos a qué metemos de cambios. Porque tampoco que tengamos nada disponible, yo creo. Bien. Bien despejado. Joder. Uf. Qué jugada. No. Sal, sal. Buah. Qué gol de Van Listeroy. Míralo. El especialista dentro del área, Van Listeroy. Buenísima jugada el Mayunete. La única que han hecho en todo partido, en realidad. Y ha llegado tarde al cruce ahí. Buen tocado. Dave Beckham. Philip Neville. Qué taconazo de cantonar. Oh. Pues casi lo paramos, eh. No sé por qué no ha tirado con la derecha a Van Listeroy. Pues adelanta el Mayunete, eh. Vaya jarro de agua fría para el Dinamo. Hay que buscar el gol con Shevchenko. No tenemos otra. Venga, bien. Vamos. No. Se ha quedado... Joder. Qué mala salida. Qué balón. Qué bien. Oh, perfecto. Qué suerte te he tenido ahí. Que se ha metido ahí... Redbrook, ¿no? No, Redbrook no. Blocking. Con el once. Se ha metido Blocking en el último momento, cuando iba a tirar. Y buen empate. Buena jugada de Shevchenko, eh. No ha metido él, pero buena asistencia. Perfecto, la asistencia atrás, eh. Qué error de Río Ferdinand. Bueno, empata el Dinamo. Importante. Y aún queda bastante tiempo. Vamos a ver si metemos a alguien. Zavaroff, quizás. Aunque está en la fecha baja. Es que... Joder. Están todos... Están todos... Shevchenko. Voy a meter a la tele izquierda a Shevchenko, ya que le veo con energía. Es que no podemos hacer ningún cambio, en realidad. Están todos mal. Todos sin energía. Y hay que relojarnos. No podemos meterlos porque tienen que descansar para el siguiente partido para que estén en forma. Bien, me han tapado. Córtalo ahí. Me han salido, vamos. Ay, qué mal. Que ya viene a Tierra Bluving, que entraba ahí. No se la ha colocado bien. Está empujando mucho el Dinamo para ganar partido. Tierra Bluving, que falta, macho. Qué falta. Dave Ibekan con las dos piernas por delante. A ver. Bo. Madre mía. El jovencísimo y impetuoso Dave Ibekan. De la primera etapa de Man United. Joder, madre mía. Qué riesgos de ese pase. Qué buen cento es un opalo. Uf. Falta. Ahora, mira, qué emoción para la parte final del partido. No sé si probar el disparo de aquí. A Lednikov. Ya, pues tiene buen disparo, eh. No creo que sorprendamos a Schmeichel, pero... Uf. Corner. Ah, no. Joder. Ha cogido. Vamos. Ay, qué mal el pase del Selchenko, por favor. Madre mía, qué... Qué lucha. No hay tiempo para un Ed. Selchenko. Golazo. Ahí está. Andrés Selchenko por la escuadra. Con su noveno gol. Pichis sin solitario. Y puede dar la victoria al Dinamo de Kiev en los últimos minutos, eh. Qué buena acción. Como le he visto que se ha desmarcado. Por un pelo no os pitan fuera de juego, eh. Claro, es que lo ha roto... ¿Quién es este hombre? Vidic, el colata. Lo ha roto Vidic, que se ha ido a buscar a Selchenko. Es un error. Tiene que haberle dejado que se desmarcase para provocar el fuera de juego. Y este hombre no perdona. No perdona. Un tiro, un gol. El pichis de la competición de nuestra Superliga Europea. Con el noveno gol. Andrés Selchenko. Carrey por Patrick Ebrard. A ver si nos vale para el triunfo. Un punto noventa ya, eh. Uf, falta. Cuidado, no hay que dejar ninguna acción. Bien. Fuera. Ahí está. Va a remontada del gol inicial de Van Nistelroen en el 57. Remontamos con Blokkin en el 67. Y el señor Andrés Selchenko, el capitán. Míralo. Se quita la camiseta. Los tres puntos se quedan en casa. Está diciendo. El capi tirando en el carro. Y qué importante triunfo para el dinero de Kiev, eh. Y una vez más, el Man United vuelve a perder fuera de casa. Bastante débil este equipo, eh. 8-4. Sí, hemos tirado más a portería, aunque la posesión ha sido del Man United. Bastante incierto este juego. No sabemos lo que puede pasar, tanto si tenemos la posesión como si no. Selchenko en el man of the match. Con siete y medio. Bueno, 2-1. Vamos con el segundo partido de la jornada 12. En Amphil Road. Tremendo partido. Classic Liverpool contra Esteban de Bucarés. Vamos a ver cómo tenemos al equipo local, al Liverpool en este caso. Estadio Amphil Road. Uniformes. A ver, vamos a jugar con... Tenemos bastantes para elegir, eh. Hitachi será antiguo, ¿no? Bueno, este salvo este. A ver. Vamos a jugar con el de Hitachi. Este ahora tiene que ir de blanco, ¿no? Otra posibilidad. Vamos a ver. Estrategia. Joder, fíjate cómo tenemos los delanteros. Madre mía. Vamos a tener que cambiarlos, eh. Lógicamente meteremos a Michael Owen. Y a Hesky. O Hesky. Patrick Berger. Guinness está bien. Perdón, Guinness, Saunes. John Barnes. No está muy bien John Barnes, eh. Claro, es que... Patrick Berger. Bueno. Metemos en la banda que no es una suposición, pero es que tampoco... Fowler, ¿no? Yo creo que vamos a poner a Fowler en vez de Hesky, estoy pensando. Me gusta más Fowler. Bueno. Capitanes, Steven Gerrard, sí. Empezar partido. En Amphrey Road. Un Liverpool que en casa está siendo fuertísimo, consiguiendo resultados... Todo victoria, yo creo. No sé si hemos... Se le ha escapado un punto a Liverpool. De memoria no lo recuerdo. Pero en principio es un equipazo Liverpool. Clásico Liverpool contra Clásico Esteaguay. Cuales. Liderados por el grandísimo Chica Haji. Pero es que también tiene un equipazo el Esteaguay. Con Dumitrescu, Popescu, Lupescu en el centro del campo. Dumitrache. Radu Choyut en el banquillo. Ahora repasamos. Bruno Stelea. Steven Gerrard contra Chica Haji. Qué bonito el segundo traje de Esteaguay también. Mola bastante. Por supuesto, este estadio no es Anfield. Sino que Anfield, el estadio real, está asociado al Liverpool moderno del juego. Todos estos equipos están parcheados, como siempre digo. Para permitir meter a los jugadores que yo quisiera. Las caras también, las estadísticas, etc. This is Anfield. Finalista Copa Europa contra el Tottenham. Bueno, jugamos con James Laportea, Rice, Hippia, Carraghe, Neal, Sauners, Steven Mannaman, Patrick Berger, Lecheco, Steven Gerrard con la manija. Y arriba, cambio de delanteros, Rui Fowler y Michael Owen. Que también son buenos delanteros. Frente a Classic Esteaguay, Bucaresco, Bruno Stelea, Kibu, Verodevici, Popescu, Petrescu, Lupescu, Boloni, Jika Haji con la manija. Dumitrache por izquierda, Mutu por derecha. Y arriba el grandísimo Marius Lakatus. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da este partido. Tenemos que meter una presión del principio, como es el Liverpool, ¿no? Vamos ahí, vamos ahí. Hay que aprovechar la velocidad de Owen y de Fowler. Aunque quizás el juguario no sea lo más indicado, ¿no? Quiere intentar jugar por bajo. Vamos a ver cómo se desempeña Esteaguay fuera de casa. Dice el locutor que lleva cinco derrotas seguidas en Esteaguay fuera de casa. Bueno, será por algo, ¿no? Ojo. No, pero ¿qué ha pasado ahí? Un autogol, pero ¿qué ha pasado ahí? De este hombre ha sido, pero no me ha parecido que lo hayamos tocado ningún defensor. Lamentable, James. Me va a inicio más lamentable del Liverpool. Lo ves que también, qué mal hemos defendido. A Egipia ha rechazado y luego... Sí, sí, se le ha tragado el portero. Se le ha tragado el portero. ¿Qué hecho Chet? De James. A ver. Ahí, ahí, nos habíamos tirado bien. Joder, parecía una mano clarísima de Egipia. Y luego, a ver. Sí, sí, sí. Autogol de James. Va a inicio. No ponemos a los titulares, Larklis y compañía. Va, que mal se pase. Vale, se ha hecho daño ese gol a Liverpool. Venga, vamos, vamos. Bien, 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 vamos. Uy, casi. Qué pena. Qué presión del Liverpool. Ahora sí están jugando bastante bien. Uy, qué pena. Pero claro, la contra puede ser mortal. Wow, qué entrada. Uf. La contra puede ser tremendo. Qué bien ese pase. Vamos, Owen. Vamos por tu padre. Ah, qué lento estado, macho, por favor. Corra a piro que el Owen. No entiendo. Oh. Está metiendo el pie bien los rumanos, eh. Joder, macho. Por un pero, Mike Lohan casi ha dado un mano a mano dos veces. Falta. No ha pedido nada. Quintech ya de partido. Este agua está dando la... Vaya, si está dando la cara. Haciendo un partidazo el este agua de Bucarest, eh. Increíble. Encima goles ha dado mucha moral. Es que por alto no podemos ahí. Final. Joder. Qué corto se me ha hecho la primera parte. 0-1 con ese autogol de nuestro porteo de James. Y la verdad que yo creo que es bastante injusto porque... Bueno, viéndole estadísticas, quizás, ¿no? Que 57%. Pero joder, ya que hemos tenido más posesión. Nos han abortado un par de acciones buenas con Mike Lohan que se colaba a Soro. Este partido tenemos que empatar, pero no podemos perder. Joder, qué mala suerte de Fowler. No estamos teniendo suerte en este partido, el Liverpool, eh. Igual meto a Hesky, eh. Porque... Uh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a errar. Que bien. Oh, qué pena. Qué buena jugada era. Ostras, cuidado. Bien, Hippia. Al cruce. Ahí está, vamos. Vamos. Vamos, Neil. Vamos, Owen. Oh, qué paradón, por favor. La única ocasión que hemos tenido en todo partido, Clara. Y qué parada de Esterea, ¿no? De Bruno Esterea, porterazo también de este agua. Madre mía, qué parada ha hecho. Buah. Nos ha salido muy al centro. Vamos a meter a nuestro último recurso, yo creo, a Hesky. Que es un tío más fuerte. Por Fowler, que no está haciendo nada, además. Hesky, Xavi Alonso. Vamos a meter a... Es que Salones está bien. Pero bueno, igualmente vamos a meter a Xavi Alonso. Tenemos que empatar este partido. Vamos. Oh, qué ha pasado ahí, ¿por qué no ha rematado? Joder, encima el revolte les favorece a ellos. Vamos, Hesky. Qué bien, qué bien la ha salvado. No. Buah, qué entrada. Qué error. Qué bien ha estado ahora. Vamos, Neil. Sal, sal. Venga. Aún el tío va a empatar. Come on. Liverpool. Qué error, macho. Qué error es en cadena, por favor. No puedo creer que vaya a ganar este partido el Esteba, macho. Joder, es que... Qué bien defiende, eh. Qué bien defiende ahí este agua. Hay que cruzar hasta el final. Bueno, cómo se ha ido. Vamos, vamos, venga. Vamos, rompe, rompe, Gerard. Vamos, Hesky. Oh, Dios mío. No ha salido el pase y final. Qué increíble la victoria de Esteba Ducares. Es que no ha habido manera de meterles mano, eh. La defensa rumana ha estado muy bien. Solo hemos tirado mano a mano con Michael Owen, que lo tiró al centro. Y la verdad que sí. Coincido con el analista. This is a pointed defeat. Porque... Es verdad que no hemos tirado mucho más que ellos, pero no sé. Me da la sensación de que podemos ganar este partido, incluso, eh. Bruno Steyer de manos de más. Pues sí, ahí sí estoy de acuerdo. Y nada, los tres puntos que van para este agua, importantísimo, eh. Bueno, en el siguiente video jugaremos ya, como veis, el próximo partido. Que será en Lisboa, Classic Benfica contra Classic Paris Saint-Germain.